¿Cuánto cuestan los alebrijes? ¿Cuánto cuesta el rojo? Sinalbur, Sinalbur, el más chiquito que tengas, escoge uno, un armadillo, el de tu mano derecha ¿Y qué chingón las artesanías, güey? La gente pide que les hagan descuento ¿Le regatean? Le regatean a la gente, que no deben de regatear ¿Te regatean mucho de repente? Sí A ver ¿Tú haces esto, tu familia, o quién? Nosotros, la gente Ah, güey, oye, ¿cómo, más o menos cuánto te tardas en hacer una figurita así? Como cuatro o cinco horas, tal vez más tiempo Ve, ve, ve ¿Cuánto, en total, para pintarlo? ¿Y de las grandotas, más o menos? No mamas, está cabrón, ¿no? ¿Cuánto cuesta este? A huevo Oye No hay que regatear a los artesanos mexicanos, ¿estamos de acuerdo? Pero, dile a la gente que cuando van a los centros esos comerciales, van y pagan Ah, sí, ah, ahí nadie regatea, ¿no? No, no, no Si vamos a un centro comercial, a un súper, nadie está regateando, todo mundo paga lo que debe Pero, a los artesanos mexicanos, sí dicen, ah, regateame esta, pendejo, no mames Mira, es más, vamos a regatearlo al revés, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo por este? 100 pesos No, 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 ¿cuánto es lo más? ¿Lo más? Sí 120 No, 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 ¿cómo que qué bueno? 140 140, ¿140 está bien? Sí 140 está bien Ni madres 240 varos 240 ¿Sí? Sí Así se regatea, güey, ahí está Chido carnal Aplaudo, te lo aplaudo Tienes permiso para vender esas cosas porque estás usando mi imagen del escorpión dorado ¿Ah, sí? Sí, ¿cuántas las vendes? 240 240, entonces te voy a cobrar nada más la mitad Así déjalo, la mitad ¿Cuántas has vendido? 200, no hay nada Puta madre, güey, es que no le pones barbita y peluche en el estuche, por eso no funciona Cómprale una, cabrón ¿Cuánto cuesta tu chingado? Vamos a... Eso chingado Pásame un escorpión dorado Eso chingado Pásame un escorpión dorado ¿Eh? ¿Tengo deshocados? No, así inflado, cabrón Si no, ¿para qué lo quiero? A ver, échamelo Ahí está Ahí está A ver Échamelo, cabrón Esta es culpa del pinche, man Ahí está ¿Cuánto es lo más? ¿Cuánto dijo? 200, no, ¿cuánto es lo más? ¿Cuánto es lo más? ¿Lo más? ¿Ya más? ¿Cuánto sería? Ya dárselo, cabrón Ahí está, pendejo, o sea, dice 500 barbos ¿Qué tiene? ¿Tienen artesanías? Señor de Palma A ver, una bolsa Una bolsa Esta es la gente que necesita ser protegida A ver, una bolsa y el cesto Ahí, mira, para acá La azul Porque ya ganamos Mira El frente Azul, muy bien Azul color frente ¿Cuánto le damos? ¿2.90? Nada de regatear A ver Al autesano mexicano no se le regatea ¿Cuánto es lo más? 400 ¿Cuánto es lo más? No está acostumbrado a que le pregunten eso Así se regatea Siempre le pedimos Así está bien Eso Muchas gracias ¿Por qué, Durata? ¿Por qué un tel video? Pues ya sabes que es un pinche teaser Son los momentos dorados Los momentos épicos Si quieres ver el video completo Dale click en la cajita Que está saliendo aquí a tu lado Y te recomiendo Antes de que te vayas Que te suscribas al canal Del Peluche en el Estuche Y al del Escorpión Dorado Que le pongas like Y que compartas este pinche video Peluche en el Estuche Y que compartas este pinche